Bueno panas, el día de hoy tenemos un video bastante interesante porque acaba de salir el nuevo Survivor Así que vamos a comprarlo donde está Charakter y aquí está, el Smiley Face pero en versión Survivor La verdad que se ve bastante pero bastante bien Así que el día de hoy vamos a probarlo y vamos a subir el video luego luego para que ustedes lo vean, ¿no? A ver, vamos a comprarlo pues, vamos a comprarlo Adiós a mis pistitas, ahí está, ya lo tenemos, todo precioso y vamos por acá ¿Dónde está? Aquí está, mira, ay perro, mira guacha, ay que loco se ve esto, eh Ay cabrón, ay Ok, we pick on, nice Vamos a ponerle la de default que es la que ocupo casi con todos de hecho Y nada más, ¿no? Creo que sí Ok, está bastante bien, aquí está su S que la verdad a mí casi como que no me convence, ¿sabes? Y esta que se ve bastante bien la verdad Ay, mira esa carita triste, wey, parece un pinche, ¿cómo se llama este? Un mapache, loco, ¿cuánto cuesta? Uy, no, 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 no lo quiero comprar por el momento Así que bueno, vamos a unas partidas con este compa Vamos a ver qué tal nos va nuestra primera vez usándolo Así que, deseenme suerte Ok, factoría de armas Oh my god Las partidas están tardando muchísimo, loco Pero más que nada creo que es porque apenas salió este survivor Así que creo que es eso Pero bueno, aquí estamos con el panita Somos dos, un Wildy y una Dancer Oh my god Esta partida parece que va a ser larga, chat Esta partida va a ser algo larga, la verdad Porque es una Bloody ¿Dónde está la Bloody? Está allá No, ya le pegó a mi pana Ya le pegó a mi pana, Miguel Ok Vamos a hacer máquinas Este compa supongo que hace un poquito más lento Por lo que estuve leyendo Así que, uy, uy, uy Esto es malito, la verdad Pero vamos a ver qué tal nos va en nuestra primera partida, ¿no? La primera partida con el Smiley Face Survivor La verdad que estoy bastante, pero bastante emocionado Va a ser una partida muy larga, chat ¿Por qué? Porque básicamente el Wildy está en su chancho Y para que venga a hacer máquinas No, 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 no Vamos a hacer esto Ahí está Vamos a acabar esto rapidongo, rapidongo, ¿no? La verdad El diseño está bastante, pero bastante bien Porque es como una persona como tímida Pero pues el Smiley Face, o sea, es muy sonriente, ¿sabes? Es como su contraparte Por decirlo así Que está excelente, la verdad Mola muchísimo Bueno, ya acabamos una máquina Vamos a decirle que ya tenemos una máquina aquí Hechicita Ahí está, vamos Ok Tengo ganas de ocupar el torpedo, ¿eh? La verdad Si te soy sincero Pero ahorita, ahorita, ahorita Porque si no La partida se va a perder Uy, no, no Mejor si ve, Wilding Mejor si ve, loco Mejor si ve, Panita Vamos a hacer esto Fuck Ahí está Hagamos esto Hagamos esto La Dancer No sé qué anda haciendo Ok, ahí está, nice Ok Cuando ya lo lastimen Ya vamos nosotros a salvarlo Espero de que no le dente RockShock ¡No! Ok, vamos a poner que nos siga Espérate, espérate, espérate Vamos a poner que nos siga Para que salga del sótano Y una vez que ya salga Ya podemos ayudar al Panita, ¿no? Ok Vamos Vamos Ok Y si vino, chat Si vino, si Y si vino, si Si vino, si vino Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Quiero ver Cómo sirve esto, loco Quiero ver Voy a intentarlo Si fallo, no es mi pex Ah, qué perra ¿Cómo se mueve? Ah, con las pinches flechas Chingate esa, perro Ah, puedes hacer un da Ok Está bastante bueno, la verdad Está bastante bueno, la verdad Uy Uy La cagué Lo siento, pana Lo siento, lo siento Pensé que era como el mouse, chat Con el forward No me jodas No me jodas ¡No! ¡No! Puta madre, loco Fuck No, no, no Ayúdame, Dancer Dancer Ayúdame, Dancer Dancer Ayúdame, loca Ayúdame, ayúdame, ayúdame 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 Ayúdame, Dancer No, loco Grandísimo fail, hermano Pensé que iba a ser como el forward, loco Pero es como las pinches flechitas No me jodas No me jodas Está muy feo eso, loco Está bastante, pero bastante feo ¡Uy! ¡Dancer! Que no tenía peñajada Yo me voy a la mierda ¡Dios, vámonos! Vámonos, porque cambia Ok, vámonos Tiene blink Tiene blink, chat Tiene blink Vamos Vamos Yo me escapo con esta madre, chat Yo me escapo con esta madre Está Hacemos un pequeño sparry Nice Blinkamos No Ay, con esta puta madre Viene ¡No! ¡No! ¡Sí! Tengo miedo A la pinche bloody No la hace quitear, loco A la bloody No la hace quitear, loco Uy, con esta puta madre Viene Tiene blink Tiene blink Tiene blink Me va a blinquear Sabía, sabía Era obvio Era obvio, chat Era obvio ¡Ay! No me jodan, chat ¡Qué gran feo, loco! La verdad que sí Está medio Como pesadito Tal vez Tiene esta cosa Como el smiley face Que es para que tú muevas Y se mueva un poquito más rápido Porque La verdad Sí, está un poquito pesado Y que lo muevas Pero no sé La verdad No sé Esta partida Está perdida, chat Está bastante perdida ¿Y por qué? Porque básicamente Son personajes Que no hacen máquinas rápido O sea Es un wielding Y la dancer Bueno, la Creo que esta La dancer sí Pero el wielding No, loco Y eso es un grave problema Yo ya estoy muerto, chat Yo ya estoy muerto Creo que sí, eh Creo que sí Ya estoy muerto ¡Oh my god! El primer rocker Fue What the fuck ¿Por qué me pega? Aquí está, ¿no? El primer rocket La verdad Que fue un fucking fail, loco Fue un fucking fail ¿Qué está haciendo, loco? Nice ¡Sálvame, carchondo! ¡Vámonos! ¡Frobor, dime que llego! ¡Dime que llego! ¡Dime que llego! ¡Dime que llego! Yo me voy a la verga Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós ¿Va a tirar espejo? Tira espejo Tira espejo Sabía que iba a tirar espejo Fuck Fuck No sé, chat No sé quitear a esta morra Nooo Efe, chat Efe Bueno, pues partida GG, loco La verdad Partida GG Traería otra partida Pero Está tardando muchísimo En encontrar, loco Y esta es mi primera partida Así como la ven La verdad Está bien Pero No me encantó Por las flechas, loco Pensé que iba a ser Como el forward La verdad Pero parece que no Y esto es un grave problema La verdad Porque No lo encuentro Para nada cómodo Pero bueno Tú puedes dejarme en los comentarios Qué piensas sobre esto Voy a traer un poquito más de gameplays Y voy a tratar de mejorar un poquito Para ver qué tal funciona exactamente Esto solamente fue como Mi primera vez Ocupando al smiley face survivor Así que bueno ¡Nos vemos! ¡Chau chau!